Estamos con David Bisbal que presenta su documental, Bisbal, enhorabuena, me ha encantado, ha sido muy bonito. Muchas gracias compañero. Pues lo cierto es que yo también estoy emocionado de estar aquí con vosotros, he tenido una charla en la rueda de prensa muy emotiva, me ha gustado estar acompañado por Brasil, con el equipo también de Movistar Plus, Cristina que ha hecho una presentación también preciosa y en realidad me he sentido muy bien charlando con vosotros. A ver, yo estoy un poco enfadado contigo también por el tema de corazón latino, que no entiendo como el himno de mi vida, las reproducciones que tiene en Spotify es porque yo lo pido cada vez que voy a una discoteca, que no te guste. No, no, sí me ha gustado, ten en cuenta que antes en todo mi concepto llevaba muchos metales, tenía un sonido más tropical, pero poco a poco con el paso del tiempo todos esos sonidos han ido cambiando. Quizás vinieron más sonidos electrónicos, otros sonidos más rockeros, sonidos más acústicos, sonidos más filarmónicos por así decirlo, pero todo vuelve, todo vuelve y realmente haber cantado corazón latino en el vigésimo aniversario de Almería, en el Power Horse Stadium de Almería fue quizás para darme cuenta que ya jamás debe de estar presente. Hasta el final, ¿te alegraste de algún modo de no ir a Eurovisión para que no marcase todavía más tu carrera a esta canción? Yo fui a Eurovisión. Sí, pero no con esta canción. Sí, es verdad, es verdad, pero lo que sí es cierto, te voy a decir una cosa, uno de los momentos que menos nervios he pasado al subirme a un escenario, te puedo asegurar que fue acompañando a Rosa en Eurovisión. Porque era Rosa la que cargaba el peso. Estaba disfrutando, vamos, sinceramente muchísimo y me lo pasé muy bien. Siempre lo recuerdo con Rosa, porque ya te digo que para mí ella es maravillosa y siempre se lo digo. Pero creo que le tocó ir a ella y corazón latino se tuvo que quedar ahí y no pasa nada, de verdad. Me había ganado, creo yo. No, no. Hablemos del documental donde te desnudas completamente, tocas todos los temas que han marcado tu vida personal y profesional a tu estilo, como me estabas comentando. Pero, ¿cómo has tratado? Había ciertas líneas rojas de, no quiero entrar en este tema, porque sabes, sin entrar en detalle, por ciertas relaciones que si se incluyen se va a hablar de ello y si no se incluye se va a hablar de que no se está hablando de ello. Entonces, ¿cómo abordarlo? Bueno, yo pienso que tenía que ser un poco el sueño dentro de mi carrera musical. Es decir, cómo he tenido que luchar para conseguir este sueño dentro del mundo de la música. Claro, evidentemente dentro de ese sueño, cuando se consigue o cuando trata de mantenerlo, lo que le dificulta precisamente son este tipo de cosas que no son tan agradables. Pero como yo siempre he tratado de huir de la polémica, pues creo que me han entendido muy bien, tanto Alexis como la gente de la discográfica. Es que no he tenido que decir mucho. ¿Por qué? Porque saben perfectamente cómo me he manejado en las redes sociales, cómo me he manejado con los medios de comunicación. Tú sabes perfectamente que yo no he vendido jamás, nunca nada de mi vida privada. Mi trabajo es la música, el escenario. Entonces yo creo que lo que hay está en su justa medida y creo que lo que hay está de una manera que está muy a mi estilo porque me gusta hacer las cosas con respeto. Y punto, yo pienso que es que no hay mucho más que hablar. También hay dos momentos realmente muy duros, que son ese encuentro con tu padre en el que no te reconoce y el fallecimiento de tu amigo y entrenador. ¿Cómo has vivido abrirte tanto con estos temas ante la gente y verlo después? Pues lo que pasa es que lo de Eduardo me vino de sorpresa. Fue como empezar a recordar un montón de cosas en la entrevista que me estaba haciendo el propio Alexis. Y cuando estuvimos hablando de esa dificultad que pasé luchando con mis compañeros de Universal Music, tratando de buscar ese manager perfecto, y me veía en un momento difícil cuando me preguntaron ¿te sentiste solo? Y dije, wow, es que no me sentí solo porque estaba... Y ahí automáticamente fue como si te tiraran al suelo, ¿no? Porque te viene el recuerdo. Realmente lo de Eduardo ha sido mi primera gran pérdida y no había vivido o tenido esa sensación nunca en mi vida. Entonces, me ha costado. Y bueno, la relación que tengo con su familia es difícil. Pero bueno, poco a poco lo voy llevando y a veces incluso lo llevo muy bien. Lo de mi papá, claro, ha ido poco a poco, progresivamente creciendo. Bueno, los primeros días fueron difíciles. Porque claro, llegó un día en el que se acuerda de toda la familia, de sus nietos, de mis hijos, por ejemplo. Y ya llegó un día en que no se acuerda ni cuántos hijos tiene. O sea, que no se acuerda no solamente de David, sino de cuántos hijos tiene. Y dice, pues tengo uno. Y ahí ya dices, algo está fallando. Bueno, es difícil, es difícil. Pero yo siento que cuando le doy un abrazo y él sonríe, debe sentir algo. Porque un abrazo entre un padre y un hijo, yo siento que de alguna manera es especial. Yo creo que él, dentro de su soledad o cómo se pueda sentir en este momento, creo que ese abrazo se lo lleva siempre. Nosotros llevamos siempre este documental y nos vemos dentro de 20 años para la secuela, ¿no? Los 40 años de David Isbale, la música. Tenemos que esforzarnos y está clarísimo que durante estos próximos 20 años habrá piedras muy grandes y pequeñas que tendremos que sortear. Pero no yo, sino también vosotros. Y estaremos ahí tratando de contarla, ojalá que de la mejor manera. Muchísimas gracias, David. Un placer. Os quiero mucho. Un placer a ti. Gracias. Un placer.